No era un prostíbulo como tal, pero era como de estos bares de solo lesbianas. Era para un trabajo de campo, era para un trabajo de campo. ¿No mentiras? Claro que he ido, ¿saben hace cuánto? Hace dos días. ¿Quién no ha hecho un remate en un motel el que diga que no? Así es, eso sí nunca hay. La verdad no, ¿para qué les digo mentiras? Yo he sido la borracha del parche, pero lo peor de todo es que lo fui como entre los 12 y los 18, yo llevaba perdón, llevaba guardiante entetero al colegio y era un colegio de monjas. Después de eso ya me recuperé y ya soy decente. No, nunca he sido la borracha del parche. Nunca me lo han pedido, pero... Pues la verdad es que no me lo ha preguntado, pero no sé si se lo daría. Si se cuida que vaya, pero que se cuide. Obvio que no, nunca jamás. Obvio que lo he sido, que lo diga mi novio. Ay, Dios mío, yo he hecho el oso muchas veces por exceso de Cuba Libre. Y de verdad, he hecho striptease, he hecho serenatas en la madrugada, ex novio. Yo, eso, lo he hecho yo. Hace poquito, en México, terrible, vomitada en la calle y todo. Son todas las fiestas así, no me tome un trago. Señoras y señores, voy a terminar bailando en su mesa. Pues la verdad es que no termino. Comienzo las fiestas bailando sobre la mesa. Claro que yo le echo todas esas danzas a gente. No, no salen bien, por supuesto. Son más chistosos que sexys, pero sí los he hecho. Es cierto. Nunca he hecho. Ay, no. Yo nunca he recibido un bailecito, así que si quieres. Nunca he recibido. No, no. 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 Sí los he hecho. Sí. Sí, me he recibido para tener sexys. A ver, yo recuerdo bien. No, nunca. Solo aquí. No. No. No.